Buenos días, buenos días amigos. Feliz sábado. Ya estamos sábado, gracias a Dios. Espero que tengan un bonito día. Aquí ya son a las 10 de la mañana. No más, yo creo. Son a las 10.35. Ya van a ser a las 11. Nos levantamos a las 9 de la mañana. Nos fuimos a dormir como a las una y media con mi hijo. Bueno, porque mi hijo no quiere, porque yo tenía unas tareas que hacer de la universidad. Y mi hijo ahí al lado mío, pero él estaba jugando con su PlayStation y siempre quiere estar apegado a mí. Y aunque su papá se vaya arriba, él no le quiere seguir. Pero bueno, esta vez creo que era más porque quería jugar. Ayer fue su último día de clase. Y no sé, vamos a ver qué pasa este verano, ya que no hay actividades. Siempre él va a jugar fútbol, tenemos en clases de natación. Pero como pasó, como está pasando esto del coronavirus, no quiero arriesgar a mi hijo, ni yo mismo, a irle a llevar a esos lugares donde hay gente y tal vez este, este, podamos contagiarnos. Entonces, no creo que le voy a poner en ninguna actividad. Pero viendo, denme unas ideas ustedes, si saben cómo entretener a los niños en la casa. Y ya no me despedí, creo que ayer, perdón, es que ya, como les dije, estaba haciendo unas tareas y ayer, este, estaba un poquito, como digamos, sensible, no sé. Ya saben, las cosas pasas, a veces, no todos los días, es, es lo mismo. Y sí, aquí haciendo ya mi coladita de avena para tomarme. Eso es nutritivo. Yo hago la coladita de mi hijo de avena y lo que yo cierno, yo, este, me lo como con pasas y eso es buenísimo para el colesterol. Miren, es esta de aquí. Miren. Y sí, es este avena. Y nada, este, a ver qué pasa aquí mi reisito, miren. Dile buenos días. Dile, miren. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Dile, dile, mi amor, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Desayuno, lo que va a comer Jaden Su coladita de avena Verde con huevito Lo que yo voy a comer La avena Sin azúcar Solamente tiene canela, polvo de canela Y provechito Y tengo aquí este de lavar Ahorita lavo Y voy a arreglar todo esto Después de que coma, miren como tengo aquí todo Un desmadre Todo, todo Tengo que acomodar bien bonito aquí Y eso es lo que voy a hacer Acomodar aquí Aquí está vacío Aquí creo que voy a poner algunas cosas Que me molestan Y eso es lo que voy a hacer Y eso es lo que voy a hacer Ok amigos miren se me terminó la cámara La batería de la cámara ya no les pude grabar Pero miren así que no Aquí puse todas estas cosas Hasta me sobró más espacio Aquí voy a ver que pongo Hay que solamente organizar Arriba no tengo nada Pero ahí me sobró Pero ahí me sobró Aquí puse todo lo que es granos Frijoles, lenteja y todo eso Cosas que necesito O veces Solo puse ahí el segundo Aquí puse en fundita Las cosas que están de canela Avena que me ha sobrado un poquito ahí Ahí pongo la pasta Aquí puse los sobres de iced tea De esas cositas Para así agarrar rapidito Aquí están las cosas que yo uso casi siempre para cocinar Que es el black pepper Que es esto Que es el cilantro Eso El adobo El amagi Cubitos de amagi Y el sazón goya Entonces miren Así me quedo Arriba están las cosas que yo casi no uso Eso es para el invierno Y todavía no está expirado Se lo dejé ahí Es para hacer este Coladas de morocho Coladas de morocho Perdón Pero miren el desastre que hice Porque estaba bien sucio ahí arriba Y algunas cosas se me cayeron La lenteja de las hojas de L'Oriel Aquí estoy recogiendo esto Estas cosas tengo que lavar Porque están sucias Y estaban encima O bueno Están Este como pegosas De lo que tiempos Que está ahí guardado Y no lo uso Y este Miren este piso Todo Una fatalidad Y aquí también Saqué algunas cosas Que estaba estorbando Y solo se quedó El azúcar Y el café Que siempre usamos Y nada más Ahorita voy a limpiar Todo esto Y no lo uso Y no lo uso Y no lo uso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y aquí están todos mis granos secos, que son frijoles, pasta. Y sí, así quedó. Solo limpie la cocina, esta parte de la cocina. Limpie todo esto, la estufa, barrí y mapeé el piso. Y sí, así quedó ya limpiecito. Aquí dejé todo lo que necesita a veces para cuando hago en el horno. Ese es el bol de la ensalada, la licuadora grande. Y sí, amigos, así quedó mi cocina. Es chiquita, sencilla, humilde, pero bien limpia. Pero un ratito aquí al mismo cocina y otra vez comienza a desorganizarse. También limpie la entrada porque estaba lleno de tierra. Ahí tiré la basura. Limpié afuera. Venimos acá a este parque cerca de nuestro, bueno, no está cerca de nuestra casa, está a 20 minutos. Mira, ¿qué está haciendo el rey? ¿Está haciendo pipí el bebé? Guau, ya está un adulto el rey. Hace donde quiera, ahora afuera. Miren. Nunca hemos venido de acá. ¡Ay, ay, ay! Mira, aquí también están grandes los árboles. Oh, Dios mío, huele tan bien aquí porque llovió de antes. Porque llovió de antes, huele rico aquí. ¿Va a hacer más? A little bit. A ver. Ay. Maybe yo voy por el verde. ¿O cómo iré? ¿Está slippery? Hold on, look. Hold on, I'll test it. Me da miedo bajar aquí. Parece que está seco. Les estoy haciendo brincar a ustedes también. Papi, ¿dónde estás? Ay, mira, está oscuro aquí. No sé. Ay, Dios mío. Qué miedo. Sí, sí. Oh, my God. Papi, wait. Ok, hay un puente chiquito. Ay, ya me cansé yo. ¿Puedo no ir a la corda? No. No, ya está. Me dice que está bien. No, viva. No, no, no. Yo ya estoy cansada. Y me vine puesta la faja. Me vine puesta la faja. Y siento que me presiona tan duro. Ay, hay una bajada. Y hay de caminar derecha, izquierda o por allá. A ver. Ahí está. A fly. Fly. A chachay. ¿Tienes papel? Ah, dos maneras de entrar ¿Por aquí? ¡Ay, pobrecito, mi perro! ¡Te jaló la manito! ¡Ay, pobrecito, mi perro! ¡Ay, pobrecito, mi perro! Caminando allá en el parque Y bueno, miren lo que ordené Miren, es vegetales Tiene camarones, pollito Res y brócoli Y es hecho en salsa negra Es comida china Delicioso Bueno, primera vez voy a ver si me gusta Jaden ordenó lo main, creo Y mi esposo ordenó esto ¿Cómo se llaman? Es de camarones Son como fajitas No sé Ya les muestro ahorita Es este, viene así como que envuelto Con, no sé, es hecho de huevo Y viene envuelto con cebolla Y camarones Es delicioso Jaden ordenó este tallarín Con pollito Este es nuestro jugo Que yo hice de mañana Y vamos a comer Sí, creo que sí Amigos, aquí me voy a despedir Ya me voy a bañar Ya es noche Ya van a ser las 10 de la noche Y bueno, espero que les haya gustado este vlog No olviden de poner un like Suscribirse a mi canal Eso me ayudaría muchísimo Solo les pido que por favor No olviden de comentar, comentar, comentar Por favor, así nuestro canal Va creciendo día tras día Y bueno, espero que Tengan un bonito día Y bueno Vamos a ver si grabo mañana domingo Y nos vemos Chao Chau Chau